Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, otro capítulo más Y he estado intentando hacer por mi cuenta algo, no se muy bien el que, ahora mismo No, no, no he hecho nada por mi cuenta, es verdad Hice por mi cuenta hace un par de capítulos el este del abismo y fracasé Pero luego ya me he hecho un viaje rápido aquí y ya está No he estado haciendo nada Bueno, lo que sí que he hecho por mi cuenta han sido las misiones diarias Pero esas las hice esta mañana Vale, tenemos aquí completa tres dominios de la forja material de ascensión Y de momento solo tengo dos dominios a los que puedo ir Así que voy a ir a hacerlo porque me dan aquí 100 protogemas Creo que tengo unas 50 más o menos 51 No me daría para otro tiro El banner de 20, a ver Aquí en Gachapón creo que le queda nada Le quedan 22 horas O sea, y tiradas cuántas me faltarían Aquí me ha tocado algo de 4 estrellas y luego me ha tocado otro de 4 estrellas Esto, hoy es día 17, estas son las que he tirado esta mañana O sea, ahora me podría tocar algo de 4 estrellas también, ¿no? Vamos a ver cuántas tiradas llevo para llegar a los 90 Son 6 por página, ¿no? Y llevo Yo imagino que llevaré unas 70 o así 78 Sería aquí 78 79 11 tiradas En 11 tiradas Si hago 11 tiradas Antes de 22 horas Me aseguran No a 20 Pero me aseguran un personaje de 5 estrellas Así que creo que voy a darme un buen vicio Vale, vamos a hacer materiales Que diga, materiales Dominios Tengo que ir al jardín de las Cecilias Este no puedo hacerlo Hay muchos que todavía tengo bloqueados Que no puedo Este, jardín de las Cecilias Tengo uno Así que debería hacer La 2 de este Y luego he visto que tenía otro que podía hacer Con esto completo El nivel del manual del aventurero 100 protogemas Y si esto me da también Vale, tengo hambre en el equipo Le he puesto porque he visto un desafío por ahí De encender antorchas Así que, pero la voy a quitar, obviamente Ponemos a Bárbara Tiene el ulti Voy a ver si puedo curar a esta gente A ver, podría darles de comer y eso, ¿no? Pero Cúrate China También me interesa Cambiarle la lanza a la china Coño, que hay uno Y ni lo había visto Venga, entramos ya Me interesa cambiarle el arma a la china Y tengo que hacer la misión esta de Creo que es de Razor Posibles recompensas Tal, tal Desafío un jugador Empezar Vamos a ver Que tal sale Y luego hay que hacer un nivel De otro dominio Y con eso ya vale El personaje Que posiblemente se verá afectado Por agua ralentizante La cual aumenta considerablemente El TDE Hasta que el atributo Hidro desaparezca Agua, ¿eh? Pues entonces Filch Espérate, Bárbara Usa esto Y cura un poquito a Filch A ver que tal sale Puto escudo, tío Vamos a saco, ¿eh? Hostia, que son 16 segundos ¿Me da tiempo? Creo que cada vez que mato a uno Me van dando unos segundos más, ¿no? Sí Tengo que matar a 23 A ver el oso si me ayuda Para estos de escudo Prefiero usar a Filch Para los otros Si uso a Que diga Prefiero usar la china Para los otros Si que uso a Filch ¿Cómo vamos? 13, 12 Vale 14 segundos más Ahí hay uno medio muerto Otro menos Es que estos de los escudos Me estresan Que no veas A ver si le quema Vamos a por este Que se me acaba el tiempo Vale Ahí me han dado un par de segundos Menos mal Menos mal que tenía el ulti No llego a tener el ulti No lo hago Quedan tres Estos tres, nada más Me da tiempo Me da tiempo yo creo Casi me No, me congelan No Me meten en una bola de agua Y me ahogan Y encima eso baja un huevo La salud Desafío completado Bueno Ahora mismo El principal Tiene el poder geo Dan de recompensas A ver si me dan algo De protogemas También Creo que en nivel 3 No tengo nivel Para hacerlo Cadena Grilletes Eso es para mejorar A un personaje Me parece Ahora mismo no necesito Nada de esto Pero bueno Me viene bien Tenerlo guardado Salimos Y ahora debería poner Dos de tres En el manual del aventurero A ver Manual del aventurero Dos de tres Correcto Pues vamos al último dominio Que nos queda Que sería A ver Ver dominios Este tal vez No Ese no puedo Veis que está aquí En rojo Requiere rango de aventura 25 Creo que era este Claro Este Pero que no lo he descubierto Vale Podemos hacer viaje rápido Desde aquí No sé si tengo Alguna ofrenda Para darle a las estatuas Diría que no Vamos a mirar Por si acaso A ver si hay alguna ofrenda Seguro que tengo De las otras No De estas no tengo Y me falta una Estaría bien ver una más Que son 10 protogemas No son muchas Pero bueno Son 10 Si A ver si tengo suerte Y al llegar aquí Por el camino No me encuentro una Creo que no llego No, no llego Voy a bajar Anemoculus Necesito uno Pero Que no sea de Liyu Claro Que sea de aquí De Mosdad Pelea No me interesa Tengo que pasar por aquí Vale Tengo que seguir subiendo ¿Me están atacando? Es que Si subo El aguanto un poco más Mira Ya Me puedo permitir Incluso saltar A la hora de escalar No tenemos nada Por ahí Si son peleas Sin sentido Mira Hay un cofre Si son peleas Sin sentido No me pego Pero si hay cofres O algo Si Hostión Hostión Para todos ¿Quién queda? Tú Muere A ver El poder geo Mira otro cofre Aquí No está mal Del todo Dime que hay protogemas Bueno Experiencia Dos protogemillas La experiencia Tampoco viene mal Ahora mismo Es lo que Más falta me hace Experiencia Y protogemas A ver Son ¿Cuántos hemos dicho? Que son Siete tiradas ¿No? Que me hacían falta O más Llevo Unas setenta No sé No No recuerdo Cuántos me faltaban Pero me faltaban un huevo No creo que llegue De todas formas Son muchas tiradas Está por aquí Mierda Va a estar abajo ¿No? Creo que está abajo Por el otro lado Va a estar ahí abajo Aquí está Estoy mirando A ver si veo Algún Anemoculus De estos Bueno Esto por descubrirlo También me va a dar algo Nivel de equipo Recomendado Treinta y cuatro Tengo que completar Este primero Por lo menos Nivel de equipo Treinta y cuatro Bueno Yo tengo más Más nivel Están todos Al 40 Más o menos Al activar La reacción De derretido Ocurrirá Una explosión De energía Que inflige Daño A los oponentes Cercanos Vamos a empezar Con Filch Son de hielo ¿No? Pues esta A ver si le podemos Cargar el ulti No veo que me estén Dando tiempo O sea Los mato Pero no me están Dando más tiempo Hay que ir aquí A saco Pero A saco Cada segundo Cuenta Y es que La china Como es la que más Rápido Mete Me siento más Cómodo Con ella Aunque la que más Quita Creo que es esta Además La china Me ayuda mucho Con los escudos Llevamos 15 Hijo de puta El del escudo A ver si le puede Quitar los escudos El oso este Menos mal Que hay ultis Aquí Porque si no Vete Vete China Coño Pero vete Eso también ayuda Bastante Estos bichos Los odio Odio Los bichos Estos Que van protegidos Que me queda Dos minutos Y me quedan Dos Me queda Este y otro Vale Una vez le quitas La barrera Es fácil Me va a sobrar Hasta tiempo Dos minutos Dos minutos Y quien me queda Me queda Este Eso no le quita No le quita El puto escudo Vale Desafío Desafío A ver Darme cosas Estos desafíos Hay que hacerlos Muchos Porque hay algunas Recompensas Que solo se consiguen Así Y cuando quieras Mejorar algún personaje O algo Tienes que volver A hacerlo Recoge recompensa Reloj de bolsillo Caliz Corazón de la amistad Vale Eso es un artefacto Flor de aventurero Pluma Reloj Y esto es Caliz Vale Que hace Salir Bueno si Debo salir Pero prefiero salir Por aquí Vamos a ver Que hace el artefacto Ese Los artefactos Igual Tengo que Que verlos un poquillo A ver que Que hace cada cosa Cual es mejor Para un personaje Cual es mejor Para otro Porque yo Ahora mismo Tengo artefactos Alboleo puestos ¿Cuál me han dado? Este tal vez Ataque más 7 Y probabilidad De crítico Vale Y era la flor Era una flor La que me han dado Esta Corazón del viajero No parece mala Yo en momentos Siempre subo Los que veo Que tienen 4 4 estrellas Vale Aquí Esto debería estar Completado What A ver Es un dominio Pero es un dominio De la forja Esto Coño Dale Dale Vale Pues parece que no Mejora de talento Artefacto Artefacto No me jodas Que no voy a poder Hacerlo Tío ¿Qué decía? ¿De ascensión De qué? Material de ascensión De arma Tengo que hacer Su puta madre A ver Dominios Este No Es de artefacto El único Que tengo de arma Es el de las cecilias Y si completo De nuevo El primero No creo que cuente Artefacto Artefacto Ascensión de arma ¿Y este? Ah mira Este si puedo Pues tengo que ir a este Tengo que ir a este ¿Desde dónde puedo ir? Desde aquí Este si cuenta Coño Pues lo llevo a saber antes Menos mal Porque digo Como no haya ninguno Le he liado Es ese de allí Si no me equivoco ¿No? Si Vuela China Bicho que quiere Que lo siga Cofre Voy a pillarlo Ahora mismo No estoy para saltar Cofres Vale Que hay que pegarse Tiene que haber Una tía de estas Aquí De electricidad A ver Bicho Muere Ya está Solo eran bichos Pensé que había Una maga De estas De Vamos Que suelen traerlos A ver Teníamos un bicho Aquí Que me iba a dar Un cofre Aquí estás Te sigo No me lleves lejos Que me da un poco Pereza Bueno Ya cogeré El mineral Y se Vale Anemoculus Pero este Ya es de Liyue ¿No? Esto es Liyue Si no me equivoco Si, si Es Liyue Tenemos Anemoculus Por aquí Que diría Que va a estar Aquí Por este árbol Vale De momento No hablamos Con nadie No nos interesa No Hay que ir Hacia allá A ver Si no tardo Mucho En llegar ¿Cómo vamos De tiempo? 20 minutillos Vamos bien Desafío ¿Esto qué cojones es? Ah Esto ya lo he pillado yo Una vez Coño Coño La energía Vale Es aquí Coño No puede subir Eso Joder La está liando A ver Descansa aquí un poco Y recarga Campana Campana de cristal A ver si No es muy difícil El desafío Un minuto Hostia En un minuto A dos Estos No sé yo No sé yo ¿Cuántos son? Ah Son dos Vale Bueno Uno está medio muerto Creo que lo puedo hacer No lo sé O no Llega hasta los ultis Levanta Levanta Coño No No me da tiempo What Por poco No me da tiempo Por poco Bueno Vamos a entrar aquí dentro Que me interesa esto Y Ya se atrea Por el desafío Un jugador Oye ¿Por qué me marca Este segundo? Porque Este yo no lo he hecho Pero bueno Voy a hacer el segundo Da mejores recompensas El personaje Cocialmente Se verá afectado Por tormenta Devoradora Drenando su energía Hasta que el atributo Electro Desaparezca Vale Si me escucháis Que hablo un poco raro Es que Estoy un poco constipado Y tengo Bueno Yo me noto un poco La voz rara No sé Algo distinta Derrota 16 oponentes En 360 segundos Coño Me he equivocado De botón Creo que se puede Si son de estos Se va a poder Y contra más pequeñitos Allá Mejor Llevamos Cuatro Si tuviera ulti Con esta Reviento A ver el oso Que reviente ahí Vale Ahí está Tenemos ulti La china se cura Ulti con la china Es que No ves como revienta El puto ulti ¿Sabes? Cuatro minutos Quedan tres Bueno El ulti No hace mucho Quedan estos dos A ver si el fuego Revienta alguno Buah Me sobra un huevazo Tiempo Ya está Me han sobrado Como cuatro minutos Recompensa Lámina de Sideria Oscura Gran Sideria Oscura Ya está Ya está No me das más Dame más cosas ¿No? Que tacaños No me dan nada Solo esas dos cosas Bueno Y cien protogemillas Que me van a dar ahora Y experiencia Tienda de la tienda de la tienda de la tienda de souvenir No sé que habré comprado No sé que habré comprado pero vale Derrota un hipostasis Electro solo Vale Hay que derrotar una Nemo Tres dominios de artefactos Tres armas a nivel 2 Equipa un personaje con un conjunto de cuatro artefactos de mínimo tres estrellas cada uno Ese es fácil Tres personajes a nivel 2 Eh... ¿Cómo que a nivel 2? Fortalece ocho artefactos a nivel 8 Cinco santuarios Esto que coño es Artefactos creo Cinco santuarios de las profundidades Vale No parecen muy difíciles Eh... Así que podré hacerlas Y otras cien protogemas Vale Primero vamos a ver Los artefactos que me han dado Este que hace Defensa más 5 Y aumenta la vida Recarga de energía A ver Vamos a mejorar estos dos artefactos La pluma y el otro Defensa Recarga de energía ¿Esto qué hace? Que me da vida Se lo daría a quién? A Bárbara yo creo, eh Bueno De momento se lo voy a poner a Bárbara yo creo Me he equivocado Inventario no es Y más adelante Si lo tengo que cambiar Se lo cambio Hemos dicho que era una pluma Si no me equivoco No, no era una pluma ¿Qué cojones era? ¿Una copa? No, copa no ¿Flor? Era una flor Era... No Era esta, ¿no? Defensa No, esta no era Era otra cosa A ver, espérate Me he liado un poquillo Hemos dicho que era La flor Y la pluma Vale, vale Es la pluma la que yo quiero poner Esta Se la ponemos Y la vamos a mejorar Nivel 2 Espero tener artefactos suficientes Nivel 4 Nivel 5 Vale, un segundito Porque creo que había Una misión de mejorar Artefactos ¿No? Fortalece 8 artefactos A nivel 8 Vale Por lo menos Hay que subir el artefacto A nivel 8 Hemos dicho Bárbara La pluma Hasta el nivel 8 Tiene que subir esto Nivel 6 Nivel 7 Y nivel 8 El problema El problema es que no voy a tener Ahora Artefactos suficientes Para subir otro Otro objeto Vale Y el otro Hemos dicho Que era Una flor Esta flor que hace Da vida Y esta Da más A ver No Ataque 2,8 ¿Cuál es la que lleva? Lleva esta Defensa 4,4% 4,1% Y recarga de energía Me interesa más Ponerle este Vamos a ver si lo podemos subir Materiales de 3 estrellas Tengo Nivel 2 No me da palocho No tengo artefactos suficientes No No tengo Bueno Pues ya se subirá esto Vale Manual del aventurero Tengo para una tirada Por cierto Si Tengo para una tirada Pues vamos a ver Que toca Eh De 5 estrellas 20 Aleluya Por fin me ha tocado algo Pues mira No he llegado a las 90 Pero Al fin me ha tocado Obviamente lo pondré En el equipo Pues yo Yo estaba diciendo Joder Van a pasar Las 90 tiradas Y no me va a tocar De hecho Ahora si llego A las 90 Eh Me tocará algo De De 5 estrellas A las 90 tiradas Pues vamos a poner A 20 en el equipo ¿No? Bueno aquí no es No Espérate Antes de ponerlo En el equipo Hay que subirle de nivel Porque está a nivel 1 ¿Sabes? Tenía pensado Subir a otro Pero bueno Vamos a subir a 20 Eh Cancelar A ver Es que pierde Mucha experiencia Eso eh Nivel 19 Vamos a usar Este Claro Si tengo que perder Experiencia Que sea poquita Vale Ahí ya no puede subir más Porque llega a ascender Lo que necesita Tiene para ascender Lo ascendemos A seguir subiéndole Va a estar muy desnivelado 20 Porque obviamente Me lo acaban de dar Y en comparación Con el resto Del equipo Pues Vale Artefactos ¿Qué le podemos poner? A ver Lisa ¿Qué lleva Lisa? No Eh El arco bueno Lo tenía Filch ¿No? El otro arco bueno Lo tenía Es el arco de Favonius ¿No? Lo tenía Amber Se lo voy a quitar Amber Te voy a poner Este Y a 20 Le voy a dar el bueno No el bueno bueno Pero el Segundo buen Vale ¿Qué llevas? Por ejemplo Uno que no use Beidou Artefactos Tiene artefactos De mierda ¿Sabes? Es que tampoco Le voy a quitar Artefactos De mierda A uno Para ponerle Artefactos De mierda A otro Vale Ajustes De equipo A ver ¿A quién quitamos? La china No Quitaría Bárbara En todo caso Lo que pasa es que tengo Dos arqueros Si Quitaría Bárbara A ver Que tal el 20 Pluma De la erudita Tiene el poder Este Que hace Que suba Y Ah vale Y puedas pegar ¿No? Eso está bien Para cuando veo Minerales Y tal Que digo Joder Tengo que hacer un salto Pues pillo a 20 Y hago esa mierda Y fuera El último Puedo probarlo Porque no tengo Energía Pero bueno Para subir Un poquillo Y tal No es mal poder Este O sea No le veo Un poder El de la E Útil En pelea Pero si que Se lo veo Lo veo útil A la hora De pillar Minerales De estos Vamos a pillar Esto Iremos dejando Por aquí El capítulo Ya Yo creo Pero el puto oso No se que hace Ves El problema Que 20 Como no hace Mucho daño Ves Para hacer esto Ir pegando Al mineral Lo que pasa es que No hace una mierda Daño Por eso no me sale Muy rentable Ahora mismo Hay que subirle más Yade Vale Pues gente Vamos a ir dejando Por aquí Por aquí El capítulo Llevo 35 minutos Así que Poco más Nos veremos En el siguiente Técnico Técnico